Hola chicos, vamos con otra figura de la salsa, el 1. El paso es facilito, lo que pasa que como el chico y la chica se ponen en un mismo ángulo, hay que enseñarlo en parejas para que podáis verlo mejor. Solo deciros que es el paso básico, pero casi siempre se hace por detrás. El chico siempre al revés que la chica, izquierda empieza el chico, derecha empieza la chica. ¿Vale? Pero para que lo podáis ver mejor, lo vamos a hacer en parejas. Hacemos el paso básico, el chico la izquierda delante, la chica derecha detrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y cuando vamos a hacer la figura, haríamos un open, que eran los dos, detrás y cambiamos el brazo contrario para poder pasar ahora la chica por detrás. Ella pasa por delante, el chico por detrás y el paso básico, lo que hemos dicho, que hacíamos por detrás y por detrás, por detrás y por detrás. Cuando ya queramos terminarlo, le colocamos el brazo aquí para que ya lo sepa y pasamos el siguiente brazos por delante. Y ahora cuando vienen los brazos aquí, haríamos un dile que no. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y volveríamos a empezar. Paso básico, lo vuelvo a explicar. Haríamos un open, que son las dos para atrás. Cambio de brazo y paso por detrás, paso por detrás, paso por detrás. Cuando vamos a cambiarlo, le ponemos los bracitos en los hombros para que lo sepa. Ahora, delante y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos con música. Y disfruta de mi isla. Habana, this is as. Hoy vamos con salsa, una figura de salsa, la aspirina. Es una vuelta simple de mujer.